...reciente del Ministro de Defensa Javier García al proyecto de reparación económica propuesto por Cabildo Abierto para las víctimas de la guerrilla entre 1962 y 1976 ha generado un debate nuevamente en el sistema político y también provocó posturas encontradas entre agrupaciones vinculadas a ese periodo histórico. La asociación Toda la Verdad que reúne a familiares de las víctimas de la guerrilla afirmó que si bien valoran positivamente la intención de este proyecto no es su principal interés y además se vuelve a exigir a pedir un mayor apoyo del Estado y principalmente que se modifique el relato histórico que se ha considerado tiene medias verdades o que se cuenta de manera parcial. Vamos a hablar sobre este tema y sobre la postura que tienen familiares de víctimas de los grupos armados con Diego Burgueño, integrante de la asociación Toda la Verdad, hijo además de Carlos Burgueño, víctima de la toma de Pando. Bienvenido Diego, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes como siempre, Canal 12 y este programa en particular que son de los pocos que nos dan micrófono para poder expresarnos. Bueno, un placer, bienvenido. La idea siempre es darle posibilidad de hablar y de comentar a todas las voces de distintos temas. Y bueno, la semana pasada hablábamos con el senador Lozano de Cabildo Abierto, uno de los impulsores de esta iniciativa y este proyecto de ley que ha tenido el apoyo, por lo menos una postura positiva por parte del Ministro de Defensa. Ustedes han manifestado que es una iniciativa positiva pero que no abarca lo principal para lo que ustedes, de lo que ustedes están reclamando o lo central que para ustedes es importante. ¿En qué apoyan o en qué tienen diferencias con este proyecto? No, el hecho concreto es de que lo que especificamos es de que nunca fue nuestro principal estandarte. El tema de la... El tema de la... Exactamente. Si este proyecto contempla que eso evidentemente va a estar a discusión parlamentaria, incluso supongo que evidentemente la comisión que está tratando este tema nos convocará para poder incluso sugerir alguna otra modificación, pero que está algo fundamental, que es la reparación moral, el hecho de, bueno, contraponer de alguna manera lo que es la ley creada en los gobiernos anteriores, la 19.641, que dice expresamente que se le base, digamos, en lo que es los homenajes, plaquetas, todo ese tipo de cosas, solamente a casos de terrorismo de Estado. Lo dice... A víctimas de terrorismo de Estado. Exacto. Sobre los sitios de la memoria. Eso lo dice el proyecto de ley, que la intención también es atacar ese tema que es reivindicar la memoria de nuestras familias y de nuestros muertos, justamente. Y de hecho le pone un plazo al Poder Ejecutivo de cuatro meses para la instalación memorial. Exactamente. Después está el tema de lo que es la revisión de libros de texto, que eso evidentemente se tendrá que ver, porque estuvimos hablando también con... Fuimos recibidos por la vicepresidenta en ejercicio, la doctora Bianchi, donde justamente nos decía que habría que ver esto de modificar por ley los libros de texto, que eso es algo que no... Que podría no, digamos, poderse hacer exactamente por ley. En todo caso tendría que ser por separado de esta ley, ¿no? Exactamente, pero es algo que nosotros apuntamos fundamentalmente. Ustedes apuestan a eso. Pero ni qué hablar, digo, estamos hablando de que el libro de texto de secundaria dicen, por ejemplo, pongo el caso mío en particular, de que mi padre era gente, poco menos que era gente, que por eso había sido abatido en la ciudad, en el asalto a Pando. O sea, barbaridades que no dejan de ser, digo, adoctrinamiento. ¿Cómo fue el caso de su padre? Ahí va. Y el caso de mi padre fue simplemente una persona que estaba desocupada en aquel momento, porque él trabajaba en Ipusa, de ahí de Pando, y que al otro día de yo nacer, o sea, él ya había estado con mi madre y conmigo aquí en Montevideo, que había nacido, ella retorna a Pando, porque es donde estaba la familia, para avisarle de mi nacimiento, y cuando se disponía a retornar estaba en el Barú, de ahí de la ciudad de Pando, donde ahora es Pio Bene y Wilson Ferrai y Galdunate, con los amigos tomando un café, esperando que viniera la hora de pasar el ómnibus, y en ese momento se encuentra con ese escenario de dos camionetas fúnebres a contramano. Al lado había un banco en aquel momento donde estaba el policía de apellido Grito, al cual tuve el honor y el placer de conocerlo. Las camionetas fúnebres eran las que encabezaron la entrada del MLN a Pando, digamos. Exacto, estaban simulando un cortejo fúnebre, exactamente, de alguien que había fallecido en Buenos Aires y que era casualmente burgueño de apellido, bueno, eso son casualidades, porque Soca era la cuna de los burgueños justamente, bueno, habían elegido el nombre más, el apellido más identificativo de esa ciudad. Y bueno, en ese momento que se meten a contramano en la calle, el policía sale a avisarle sin saber lo que estaba realmente sucediendo, porque ellos ya estaban en la huida, y bueno, le disparan al policía, ya la segunda camioneta, ya el policía se apresta a sacar su arma de reglamento y a dar la orden de paro, lo disparan nuevamente, él dispara también, y en esos balazos que vienen de la camioneta, que esas son de las tantas cosas irrisorias que uno ha tenido que escuchar durante su vida. Mi padre estaba del lado de atrás del policía, y en realidad él sale a la puerta del bar porque siente las derrapadas, los balazos, y en el momento que sale le disparan al policía y le dan la reja y le dan a él. O sea, obviamente algún hecho que era no premeditado, ¿no? La bala perdida. Exactamente. Esa bala iba para el policía. Su madre quedó viuda y a partir de ahí tuvo que hacer la familia sola, digamos. Esa es la situación de su familia. Sí, tuve que hacer la familia con mi abuela, con la madre de mi madre, justamente, bueno, como pudo, después de tres meses de estar internada sin poder salir por el estado en el cual había quedado, de shock, y bueno. En el caso suyo, en el caso de los otros integrantes de esta asociación, para ustedes es importante que se cuente las historias particulares de cada uno de sus familiares o de cada una de las víctimas de esos acontecimientos violentos, de esos grupos armados. Pero sin lugar a duda, fueron actos terroristas, y por consecuencia creo que nobleza obliga para una sociedad sana decir toda la verdad, por algo el nombre de la asociación. Estamos hablando de casos horrendos, estamos hablando de secuestros, estamos hablando de torturas, estamos hablando de venganza, porque el asalto a pando, que no fue una toma, fue un asalto, en el cual no solo muere mi padre, sino que inmediatamente en la huida matan a un policía de radiopatrulla, a las semanas identifican a un coracero que había participado en la defensa de pando, y también lo ejecutan en el ómnibus, que lo habían identificado. Estamos hablando de muchas cosas, estamos hablando de el caso dudoso, lo que sucedió con, por ejemplo, la compañera de Pascasio Báez, que no conforme con haberlo asesinado a él, terminan asesinándolo a ella también, la envenenaron, para que no hablara. Y eso la gente lo sabe. ¿Cuánto relato queda por contar en este país? ¿Qué porcentaje se sabe? Yo no estoy negando, no estamos negando, no podemos caer en eso. La historia trágica de los gobiernos, del gobierno... Usted no niega el terrorismo de Estado. Pero por supuesto que no. De hecho, nosotros, y yo en particular, he intentado siempre tender una mano. Lo he dicho en innumerables ocasiones. Con lo que fue el... Bueno, a quien nos quiso recibir. De la coalición nos recibieron todos, pero, por ejemplo, el Frente Amplio, yo le mandé una emisiva para que nos recibiera, para dialogar. No nos quiso recibir, ni me respondieron. ¿En este gobierno? No, o sea, sí, 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 en este gobierno estamos hablando de este año pasado. ¿Y en los gobiernos pasados? Y no porque nosotros no nos habíamos creado como asociación todavía. Pero del hecho concreto de que nosotros, yo personalmente, intenté reunirme con la asociación justamente de familiares detenidos desaparecidos. Hablé con el Randonea. ¿Se reunieron? No, no, no nos quisieron recibir tampoco. ¿Con familiares tampoco? No. Tuvo una entrevista con Zabalsa. También, eso sí, porque, a ver, de hecho, siempre nos quieren poner, como es algo, no sé si estratégico, planificado, como en la vereda de enfrente, ¿no? Y nosotros nada más lejos que... Bueno, es un poco la historia del Uruguay, ¿no? O blancos y colorados, este Peñarón Nacional... Exactamente, o estás conmigo o estás contra mí. Exacto, ¿no? Ahora, coalición contra coalición. Exacto. Y nosotros no estamos de ningún lado. Estamos del lado de la defensa, de la justicia, de la familia, de las familias que quedaron destrozadas por aquellos hechos. Entonces, en definitiva, yo quise tener acercamiento con quien me quiso recibir. De hecho, también llamé a Pereira, el presidente del PINCNT, tampoco nos quisieron recibir. ¿Directamente no les contestaron o les dijeron que no? No, me dijo muy amablemente que sí, que le iba a tratar y después nunca recibió una respuesta. ¿Y a Randonéa qué le dijo? A Randonéa que la asociación no nos quería recibir. Así nomás, no nos queremos recibir. Exactamente. Después fui a hablar con Zabalza, sí, después de varias gestiones, porque vi en estos años que, digamos, como un relato más objetivo de parte de él, reconociendo, tomando un quinta quién es y quién fue, obviamente, pero reconociendo, como se reconoció en su momento, que el caso de Pascasio Valles puntualmente había sido un delito de lesa humanidad. Me pareció un punto a favor, un punto importante de inicio, de una posibilidad de poder, bueno, establecer un diálogo. Bueno, después de mucho trámite logré, me recibió en la casa muy amablemente, estuve como cuatro horas hablando. Y en definitiva lo que yo le fui a plantear de fondo es, tú fuiste, dentro de tu familia, fuiste también víctima de lo que sucedió en Pando. Porque recordemos que el hermano de Jorge Zabalza es uno de los integrantes del MLN que muere en Pando. Que en realidad víctima... Bueno, sí, víctima, ¿no? Más allá de que el MLN haya tomado... Quien provoca el hecho, para mí no debería que atravese como víctima. La víctima es quien... es un caído en la lucha. Es un caído de alguien que provocó un hecho que cuando uno va a una ciudad con un arma y dispara, no puede pretender ser víctima si lo repelen, me parece. Es un parecer personal. Pero el hecho concreto es de que yo se lo plantee el hecho de salir a la ciudadanía a decir, a dar un mensaje de un nunca más violencia entre uruguayos, algo tan sencillo como eso. Que éramos las personas indicadas para dar ese mensaje. Terminemos con la violencia y el espiral de odio que se ha generado, esta polarización premeditada que se ha hecho en la sociedad durante tantos años. No es dar la vuelta a la página olvidando casos como, por ejemplo, el de los desaparecidos. Evidentemente, si uno es un ser humano, no tiene más que pretender que se haga justicia en ese tipo de casos, que aparezcan los restos y que las familias tengan un lugar donde ir a depositar una flor. Pero por eso no se puede olvidar tampoco todas las tragedias que nosotros vivimos, que no terminaron lamentablemente en los hechos acaecidos, sino que a su vez después se prolongó en el tiempo con coacciones, amenazas para que no se hablara, y vendetas. Hay hijos de familiares que recibieron, justamente, amedrentamiento en estos últimos gobiernos. Por ejemplo, gente que eran hijos de policías, que fueron policías y que los tenían, justamente, amedrentados en estos últimos gobiernos. ¿Por qué? Por ser hijos de una víctima del terrorismo. ¿Quién los tenía amedrentados y de qué forma? El gobierno, evidentemente, el Poder Ejecutivo o el Ministerio del Interior, a quien le quepa el sallo. ¿Y por qué dice eso usted? ¿Qué información tiene? Y de familiares, de hijos, justamente. ¿Hacieron amenazas? No, amenazas no. Era mucho más sutil. Simplemente le hacían la vida cuadritos dentro de la asfera policial. Ustedes dicen los gobiernos anteriores, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Que estaban dentro de la carrera policial y podían ascender, por ejemplo, tenían problemas para desarrollarse profesionalmente. Exactamente. Porque eran hijos de policías que habían estado en aquellas épocas. No, no, porque habían sido hijos de víctimas. Hijos de víctimas. Exactamente. Ahora, ¿cómo superamos esto? ¿Qué vía vemos para tratar de zafar esta dicotomía y tratar de que se reconozca todo lo que pasó? Porque también siempre hay esa cosa que hay una parte de la sociedad que reconoce una parte o pone el foco en una parte, otra parte pone en otra parte. Me encanta esa pregunta porque creo que es la más importante y es lo que nosotros apuntamos. Te lo agradezco, Leonardo. Nosotros estamos con ese fin, con esa meta. A ver, mi intención fue dialogar, tender puente con todos. La asociación de víctimas de la dictadura, ellos también están buscando la verdad. Y qué mejor que unamos sin banderías partidarias. Yo acá no estoy para defender a nadie. Ellos dicen en parte, o lo he escuchado, decir, bueno, si nos unimos, equiparamos el terrorismo de Estado a la acción de un grupo violento, individual. El terrorismo terrorista también. Claro, pero no. Porque la guerrilla es quien atenta contra un ejército organizado. El terrorismo es quien atenta con la sociedad. No olvidamos las bombas en radios acá en Uruguay, en bowling. No podemos obvilear los atentados y las muertes de civiles porque sí. Como el padre de Jaime Rosa, chofer de un ómnibus de Kutza. No podemos obvilear a Rafael Guidet, dueño de una florería. Y así, innumerables civiles que murieron. Eso no es guerrilla, eso es terrorismo. Claro, pero una cosa es el terrorismo de Estado que cuenta con toda la institucionalidad del Estado. Estoy de acuerdo. Y toda la infraestructura estatal. Pero no hace a la diferencia de tratar de buscar un relato pacificador. A ver, las víctimas son víctimas y no son víctimas más o menos importantes de un lado o del otro. Exacto. Claro, es así. Pero claro, el tema es eso que dice Leo, es un planteo que es cierto que se ha hecho. El tema de equiparar a la hora de buscar ese... No podemos ser tan mezquinos. Claro, bueno, pero... No, acá no se trata de equiparar, acá se trata de buscar... Pero usted es consciente que fueron dos cosas distintas, ¿no? Pero por supuesto que fueron dos. Usted habla mucho del... Recién dijo el tema del nunca más. El nunca más es una frase que se ha usado mucho desde la restauración democrática. Pero también en los últimos gobiernos... Bueno, me acuerdo el día del nunca más que quiso... Que estableció el expresidente Tabaré Vázquez. Ahora, de hecho, Cabildo Abierto ha hablado de que le interesa reinstaurarlo de alguna medida, en alguna medida, pero se ha hablado por parte de varios dirigentes políticos importantes del tema de nunca más violencia ante los uruguayos. Y ese discurso después como que se esfuma con el tiempo y uno también ve esto, que de un lado muchas veces se dice que se contó parcialmente la verdad, pero no se reconoce que existió la Operación Cóndor, por ejemplo. O bueno, o abuso, o hay información que no se conoce sobre los desaparecidos todavía y está claro que se tiene esa información y que está. Entonces, por eso, está claro lo que usted plantea, pero también cuando de un lado se hace un discurso de esas características también polarizado, no se ayuda tampoco a llegar a ese punto común. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que justamente acá hay que decir toda la verdad. Es más, ojalá aparezcan todos los archivos militares. Pero ojo que muchos de los que no quieren que aparezcan y que se den a la opinión pública, son los que uno menos imagina. Porque dentro de esos archivos hay cosas que los involucra también. Acá han abrido pactos. Llegaron a haber acciones en conjunto. Leonardo obviamente sabe muchísimo porque ha escrito mucho y muy bien sobre estos temas. Entonces, digamos toda la verdad. Creo que apuntando a la respuesta que yo te terminaba de decir, es que para empezar a pacificar esta sociedad, tenemos que hacer un esfuerzo de construir un cimiento de verdad. A partir de ahí, pero claro, ¿quién la dice? Como tú bien decís, nosotros reconocemos el plan Cóndor. ¿Cómo no? Algo hubo. Esto fue un gran tablero de ajedrez, en el cual en la Guerra Fría la Unión Soviética mueve ficha, entrenando, financiando y armando a grupos terroristas, y mueve ficha a Estados Unidos, entrenando, financiando y apoyando dictaduras. Y nosotros acá fuimos los rehenes. Y parece que no nos enteramos de eso. Pero así como estuvo el plan Cóndor, también está el grupo de revolucionarios latinoamericanos, que fue lo mismo que el plan Cóndor, pero en los grupos terroristas. La Junta Coordinadora Revolucionaria. Exactamente. Y eso también existió. Eso se sabe. O solo hablamos del plan Cóndor. Las dos cosas. Lo que pasa es que ahí hay un... La palabra verdad se puede cargar de distintas maneras. Hay una parte de la sociedad que cuando habla de la verdad, habla de encontrar información que no está, pensando, por ejemplo, en el destino de los desaparecidos. Parecería que en el caso de ustedes, sin por esto sacarle sentido a lo que dice, la palabra verdad está cargada con promocionar o reconocer lo que ocurrió. Pero es información que ya está. ¿No? O sea, ya se sabe que esto ocurrió, cuáles fueron las acciones de la guerrilla. No. Yo te puse un caso. Pero hay más. Hay familias que nunca llegaron a denunciar la muerte de su familiar. Yo el caso de la pareja de Pascal Ceballos que dijo ahí desconocía completamente y no sé si ustedes lo tienen documentado. Nunca había oído hablar realmente. A ver, lo que pasa es que todo se hace complicado cuando hay amenazas de por medio. Hasta el día de hoy. Pero hay más casos. ¿Hasta el día de hoy hay amenazas? Pero por supuesto. ¿Ustedes han recibido amenazas, por ejemplo? Yo en lo personal ya no. ¿Pero han recibido antes, en el pasado? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Pero acá estamos hablando de que... ¿Amenazas de qué tenor? ¿De quién? O sea, ¿con qué fin? ¿Qué le planteaban? Y a ver, la típica amenaza mediocre de una... De personas que creen... Un anónimo que lo llamaba. De personas que creen que uno se puede ver amedrentado por eso. Digo, y a mí ya no me entran ni las balas. Hay que tener el cuero muy duro para aguantar los disparates que se han dicho. Hay que aguantar las cosas que yo he recibido de decir que... De que me dijeran a mí, de que mi padre era un borracho, que maltrataba a mi madre y por eso lo mataron. O sea, periodistas que me llegaron a hacer esa pregunta una vez cuando presenté la denuncia en el 2011. O sea, las barbaridades que yo he tenido que soportar y que hemos tenido que soportar. Cuestionamientos que yo nunca vi que se le hicieran, y está bien, a familias detenidas y desaparecidas. ¿Por qué a todos a nosotros se nos recarga o se nos ignora? Por eso yo agradezco esta instancia que ustedes me dan. Porque no es común. Hay canales que directamente estamos censurados. Entonces, es importante tener un espacio donde podamos expresar nuestra verdad. Las verdades son siempre subjetivas. Pero cuando nosotros pedimos toda la verdad, no estamos diciendo la verdad nuestra. Estamos diciendo también que salga a la luz la otra verdad. Por algo el tender puentes con familias detenidas y desaparecidas. Que salga toda la verdad. No tenemos nada que ocultar porque nosotros no tenemos bando. Si defendemos a familias de víctimas, de policías, militares y civiles. Pero a la familia de las víctimas. No hay instituciones, ni logias, ni ainda más. Hay otra visión que también como que un poco complica o dificulta que del otro lado, quiero entender por las cosas que se dicen, ¿no? Se sienten a conversar con ustedes que es esta. Hay casos, por ejemplo, Pascasio Baez, en el cual no solo Zabalsa, sino algunos otros integrantes del MLN ya han admitido que, bueno, que no hubo ninguna justificación, no hay nada admisible y que fue un horror y un crimen inadmisible totalmente. Otros casos como el de su padre, que tampoco hay ninguna justificación. En un ciudadano que murió como un efecto colateral, pero injustificable también. Pero hay otros casos que desde, por ejemplo, el MLN, se sigue justificando por entender que eran oficiales de policía que participaban del Escuadrón de la Muerte. Sí, sí. Justificar sus acciones. Uno de los artífices de la historia mal contada fue el fallecido Fernández Huidobri. ¿Está? Y tú lo sabes. El hecho es de que, justamente, nosotros, a revertir todo eso que ha calado durante años en la juventud, uno ve que muchos centros de estudios son realmente centros de adoctrinamiento en base a ciertos profesores que hay. Y si eso lo apoyamos en libros, que es lo que a nosotros nos hizo también reaccionar fundamentalmente. Cuando veímos que ya no era contada la historia en libros como, por ejemplo, este. Este lo sacaron de circulación, Rolando Saso. Este lo escribieron los Tupamaros. Y que acá dice que mi madre justificó el hecho de lo que había pasado porque fue un accidente y que ella, en realidad, compartía el accionar de los Tupamaros. Pero cuando este relato privado lo trasladamos a libros de texto público, ya la cosa cambia. Pero ese libro... ¿Eso no es así? No es cierto. Lo que cuentan de su madre, no. No, le pregunto porque usted lo está diciendo, pero para aclararlo. No, no. A ver. Mi madre quedó destruida. Claro. Hasta el día de hoy. Con anorexia nerviosa y un derrame cerebral que casi no puede hablar al día de hoy. Y así cantidad de madres que terminan muriendo. Como el padre de uno de los cuatro soldados que no aguantó la muerte de su hijo y terminó suicidándose. Pero nosotros no hacemos publicidad ni llevamos pancartas permanentemente sobre estas cosas. Y las tenemos, ¿eh? Porque vaya si tenemos fotos de nuestros muertos. Acá tiene a Jaime Oroza, el padre de Oroza. Era un chofer de Kutza. Era un obrero. ¿Quién defendió a este obrero? Y lo mataron por matarlo. ¿Pero ese libro como el desazo formaba parte de los planes de estudio? No, no. Por supuesto que no. Pero se crearon nuevos libros donde justamente se creó un relato totalmente falseado. Se permitió, como en determinados departamentos del interior, que ex-terroristas fueron a dar clases, a dar charlas al licerio público. ¿Cómo podemos tolerar que haya monolitos y plaquetas de personas que fueron asesinos? Ah, pero fueron torturados después. Sí. Perfecto. Eso es condenable. La tortura es condenable siempre. Pero cometió un asesinato. Uruguayo, se nos termina el tiempo. ¿Ustedes van a apoyar este proyecto de ley? ¿O tienen alguna instancia prevista o pedida de reunión con algún sector político específico para avanzar en esto que ustedes están reclamando? Bueno, nosotros la idea fundamentalmente es tratar de incidir en algunas propuestas, algunas opiniones en el proyecto. Pero básicamente, sí, estaríamos de acuerdo. Repito, nosotros lo que peleamos, nuestro principal estandarte, es que se hable del tema, que se diga toda la verdad. Que se diga toda la historia que no fue contada. Nadie dice sacar de un plumazo lo contado hasta ahora, sino corregir algunas cosas y complementarla con la información que deliberadamente se ha ocultado. Después, si me permitís una cosa, por ejemplo, acá tienen la prueba. Esto es escrito por una doctora, Marta Varela Gaginal. En este libro se denuncia justamente todas las irregularidades de libros de texto que se están dando de la enseñanza. Esto ya hay algo escrito, concreto, de lo que ha sucedido estos 15 años de gobierno de izquierda. Diego Burgueño, integrante de la asociación Toda la Verdad, gracias por acompañarnos. Por favor, un placer realmente y muy agradecido con ustedes. Gracias. Pase bien. Suerte. Bueno, avanzamos amigos, vamos a actualizar los datos y el pronóstico del tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.